Son 10 tanques metálicos con capacidad para 200 litros cada uno. Su contenido a simple vista era pulpa de fruta, con un peso total de tonelada y media. Pero tras ser sometido el líquido a una prueba, resultó que tenía cocaína disuelta. La droga líquida es un método que es novedoso y en algunos casos la fiscalía ha podido determinar este modus operandi, en el que se mezcla para tratar de evadir los controles y poder remitir al exterior esta droga para su proceso de decantación, separar nuevamente el líquido de la droga y para poder comercializarla. Y no era el único cargamento que la policía encontró en un inmueble que funcionaba como centro de acopio en el sector Miraflores de la ciudad de Machala. Había también una camioneta doble cabina en cuyo interior se hallaron 4 cartones con 50 paquetes tipo ladrillo que eran de marihuana. Estas sustancias tienen un valor comercial en el Ecuador de 2.700.000 dólares y con un valor en Europa de 54.600.000 dólares americanos. Son 14 millones de dosis que no se comercializaron, pero que iban a salir al exterior por Puerto Bolívar. Esta sustancia iba a ser enviada por la modalidad de gancho ciego desde un puerto marítimo de la provincia del Oro hacia el continente europeo. No hubo detenidos en este operativo que no fue el único. El fin de semana fue bastante productivo en la lucha contra el tráfico de sustancias. A nivel nacional, 42 operativos se realizaron, con los que se detuvo a 79 presuntos involucrados y mucho más alcaloide fue decomisado. Guayaquil, más de dos toneladas incautaron en el puerto marítimo. La sustancia estaba distribuida en 31 sacos de yute en dos contenedores. Los mismos que a su interior transportaban 2.250 paquetes de cocaína. El destino de la mercancía, según la policía, era bélgica. La unidad de información de puertos y aeropuertos viene realizando las diferentes investigaciones para llegar a esclarecer cuáles son las personas que participaron dentro de este ilícito. Solo en agosto se realizaron 67 operativos en los que 11 toneladas con 609 kilos de diferentes sustancias se incautaron. Luisa María Heredia, 24 horas.